Música Y yo pudiera localizarme esa habitación Yo así sería El más dichoso de la región Vuela, vuela palomita, palomita sabanera Vuela, vuela palomita, palomita sabanera Vuela, palomita blanca, ya se acabó mi esperanza Palomita sabanera, vuela, vuela palomita Las almas femeninas lloran al oír su voz La voz del rey Teresín Jolín Allá en la loma En la sabana del botenillo Hay una paloma Que yo no sé darle tiene el nido Música Y yo pudiera localizarle su habitación Yo así sería El más dichoso de la región Vuela, vuela palomita, palomita sabanera Vuela, vuela palomita blanca, ya se acabó mi esperanza Vuela, vuela palomita, palomita sabanera Vuela, vuela palomita blanca, ya se acabó mi esperanza Vuela, vuela palomita sabanera